Les habla Gustavo Álvarez García Sábal y esta es mi columna titulada Otro Peldaño y publicada en el diario ADN. Eso de hacer la paz con las farle ha resultado muy complicado el presidente Santos y como van las cosas, de peldaño en peldaño, si bien se alcanza la cúspide, las partes van a llegar muy desgastados, así les metan impulsos como el que le darán hoy. Hacer la paz a nombre de todo el pueblo colombiano habría sido lo indicado para que ella misma diera garantías de sobrevivir. Pero así como la están pactando, dejando por fuera del acuerdo a los millones de colombianos que hoy le firman al expresidente Uribe su rechazo, es un riesgo que sólo lo corren los presumidos y los vanidosos. Pero sea como sea, el presidente, aconsejelo o no a los santeros del vudú, se está saliendo con la suya, a costa de la frustración de medio país que ya comenzó a alimentar la venganza, no contra santos, como mal lo han planteado, sino contra la paz, a quien van a terminar acusando como culpable de todos los fastidios que vivirá de ahora en adelante el país. Una paz firmada entre minorías corre dos riesgos. El primero, el que desean todos los que firman con Uribe contra ella, que en vez de traernos la anhelada pacificación de espíritus y la concordia que hace 60 años no hemos tenido, nos precipite a otra guerra mucho más atroz y a un control despiadado de las Bacrín. El segundo, que las minorías que firmen la paz en La Habana sean tan contundentes en sus resultados de pacificación y de cambio que arrollen a sus contradictores y terminemos todos marchando hacia el progreso cogidos de la mano. A mis 71 años no puedo ser tan optimista para creer que la paz está a la vuelta de la esquina, pero tampoco podría aceptar que nací, trabajé, escribí y goberné en una patria donde nunca nos pudimos poner de acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!